Mi alma estaba rota y herida Pero tu gracia la restauró Manos vacías que tú llenaste Soy libre de ti, soy libre de ti Sublime gracia del Señor Que a un pecador salvó Fui ciego más Hoy veo yo Perdido y él me ha ido Ahora puedo ver Puedo ver sus ojos De amor quebrantado fue Para darnos su salvación Oh, oh, oh Sublime gracia del Señor Que a un pecador salvó Fui ciego más Hoy veo yo Perdido y yo Ahora puedo ver Ahora puedo ver Salvación Salvación Y amor Salvación No No No